Buenas a todos, soy Pablo Veloso. Aquí estamos otra vez con mi amigo Mario del blog El Santo Nombre, que estuvimos charlando la vez anterior de un tema súper, súper interesante que mucha gente que lo vio dijo montones de preguntas que yo tenía ahí en el tintero, fueron respondidas en esa charla. Y bueno, como esa es la intención, que se resuelvan dudas, que las personas, como se dice, de a pie, nosotros que nos preguntamos a veces cosas acerca de la espiritualidad y a veces encontramos como que las mismas respuestas en todas partes, pero sentimos a veces como que no se ahonda lo suficiente. Y bueno, Mario es un profesional en eso porque ahonda, realmente le da esa vuelta de tuerca que las cosas a veces necesitan y nosotros necesitamos. Y hay uno de los temas que él toca y presenta que es la fenomenología. Y esta fenomenología, aunque tenga este nombre tan rimbombante, Mario, a través de ese rótulo, empieza a profundizar en los vericuetos de nuestra mente, para que podamos realmente encontrar esa paz que todos buscamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Le gusta verte de nuevo y a través tuyo de llegar a tu audiencia, a tus oyentes. Bueno, yo también muy contento de estar otra vez acá contigo. Y bueno, ¿qué es esto de la fenomenología que presentás en tu canal de YouTube y también en tu blog? Vos sabés que es un temazo, Pablo. Sí. Con eso lo sintetizo. Mirá, desde un punto de vista, fenomenología es el estudio de los fenómenos. Sí. Vos sabés que fenómenos tiene una relación con fantasma, con lo que aparece, con una aparición. Es decir que, como solemos decir ahí en el curso o en alguno de los videos, fenomenología es el estudio de lo que se nos aparece. Claro. De lo que se nos aparece. Particularmente, en este caso, nos referimos a lo que aparece en psiqués, en el psiquismo. Que vos sabés que en la visión tripartita que tenían los filocálicos, psiqués es el equivalente al alma. Y así lo entendían ellos. Hoy diríamos el psiquismo humano, la psicología humana. Así que eso es más o menos la fenomenología a la que tratamos de dedicarnos ahí en el blog. ¿Tiene algo que ver con la fenomenología de Hasser, el maestro de Heidegger y también de la famosa Edith Stein? Edith Stein. Santa Teresa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Eso. Terminó llamándose. Sí, claro que sí. En realidad, vos sabés que en toda la historia humana podés rastrear a aquellos que tenían más inclinación hacia los fenomenológicos. Hará dos o tres días charlaba con un hermano, un amigo de Provincia de Buenos Aires, que es lector del blog y participa en los cursos. Y juntos nos reíamos porque decíamos que Jesucristo ya hizo fenomenología. Por ejemplo, cuando en la cruz, antes de morir, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Es un modo de decirlo, con un poco de humor. Es decir, cuando él se refería a que no sabían lo que hacían al matarlo, está hablando un poco de lo que nos pasa a todos, a lo que San Pablo, el apóstol, aludía cuando decía tengo en mí una ley, que es la ley de la carne, le decía él, refiriéndose a que no hacía el bien que sí quería hacer y que sin embargo terminaba haciendo el mal que no quería hacer. Es decir, la fenomenología tiene mucho que ver con descubrir esas fuerzas que nosotros nos llevan para donde no queremos, que nos hacen sentir un poco una hoja llevada por el viento. Merced a impulsos que no controlamos. Qué extraordinario eso, porque normalmente lo que ocurre en la vida, por ejemplo, de un cristiano, es el intento de luchar contra algo que no comprende. Es decir, se le dice, mira, subyugá las pasiones, se le dice disminuí el egoísmo, pero claro, vos lo que estás planteando acá es que hay que desgranar eso para poder entenderlo y así realmente poder, en tal caso, armonizarlo. Claro, el problema cuál es, que se nos dice qué hacer, por ejemplo, y no solo en el cristianismo, Pablo, en todos lados, en la vida cotidiana más común, se nos dice qué hacer, pero en lo que atañe al control de nuestro propio comportamiento, descubrimos que no somos dueños de nosotros mismos. Mejor dicho, nos creemos dueños de nosotros mismos y por eso sufrimos tanto cuando las cosas no nos salen. Porque fíjate, seas cristiano o no, vos estás con tu esposa, hace un comentario que te irrita y vos quizás le respondés con cierta violencia. A los cinco minutos decís qué tonto fui, por qué hice eso, por qué la traté mal. Y en realidad eso te ocurrió, te sucedió, no nació de tu corazón. Pero como no comprendemos los mecanismos que nos esclavizan, esa ley de la que hablaba Pablo, el apóstol, que te digo, como no comprendemos, nos atribuimos mucho, nos atribuimos el origen de muchas conductas que en realidad no está en nosotros, está más bien en la maquinaria del cuerpo y de la mente. Eso sería como una síntesis. ¿Cómo sería en la práctica, digamos, un ejemplo de cómo alguien que realmente transita este camino de este examen, de esta fenomenología, cómo procesaría esa misma circunstancia que acabas de describir, por ejemplo, conyugal? Claro, lo primero, mirá, lo primero es comprender. En fenomenología siempre insistimos que la comprensión es la raíz de toda transformación. Si yo intento transformar la conducta sin una comprensión profunda, tarde o temprano vuelvo atrás. La huella que ya había, la inercia, va a persistir. Entonces en esta situación que describimos, por ejemplo, yo tengo que advertir que el pensamiento que me generó la sensación de irritación no fue generado por mí, sino que fue un pensamiento que apareció en mí, en todo caso, y que generó, produjo una emoción concomitante, una emoción relacionada, llámale ira, y que esta emoción también eclosionó, apareció en mí. Pero que yo, que estoy viendo tanto el pensamiento como el sentimiento que aparecieron, yo no hice nada, yo no lo produjo. Yo soy el que me estoy dando cuenta. Pero vamos a detenernos ahí un momento porque quien esté viendo esto va a decir no entiendo nada, ¿cómo puede ser que esos pensamientos no sean míos? ¿De dónde vienen? ¿De quién son? Si yo me, cuando uno dice me enojé, por ejemplo, el que esté escuchando va a decir, ¿acaso no me enojo yo? Bueno, ahí tenemos, por eso, fíjate, nosotros venimos dando un curso de filocalía, y ante ciertas afirmaciones de estos monjes, surgió la necesidad de ponernos a deconstruir, a desarmar los engranajes y los tornillos que regulan estos mecanismos en nosotros. De ahí que surgió la necesidad de ponernos un poco más en profundidad en estos temas. Lo que vos planteás, ahí está, es que estamos ya en el nudo de fenomenología. Estamos en pleno, el ojo del huracán. Vamos a la experiencia concreta, a lo empírico, tratando de dejar entre paréntesis, en epoyé, como decían los fenomenólogos, nuestras creencias religiosas, filosóficas, intentemos al menos hacer un poco de paréntesis, e ir a la experiencia personal. Si yo te digo ahora, Pablo, ¿qué querés tomar? ¿Té, café o jugo de naranja? Vos me das una respuesta, alguna de esas tres, u otra, me decís, no, quiero otra cosa. Mate. Mate. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo nació esa respuesta en vos? Vos decís, bueno, es que quiero tomar mate, pero cuando te pones a ver de dónde surge este deseo, te encontrás con una serie de mecanismos que tienen que ver con la memoria biográfica, que tienen que ver con la imagen de vos mismo, esa continua representación de nosotros mismos que se da en todo momento, y que tiene que ver con el propósito de tu vida, mediato o inmediato. Es decir, si vos me decís que querés tomar mate en vez de café, tiene que ver, por lo menos, con todo eso que te dije. Con la memoria biográfica, con la representación de vos mismo, y con el propósito a futuro, a corto o mediano plazo. Pero sería mucho más extenso. Empezás a descubrir un montón de engranajes, a los que llamamos, por ejemplo, la carga de las imágenes, y te quedás deslumbrado al descubrir que en realidad estás reaccionando siempre merced automática, a mecanismos como si fueran de un reloj. Y esto te deja abrumado en principio. ¿Voy muy rápido? No, 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 está buenísimo. Sí, sí. Es como decir, uno descubre que lo que creía que era su propia voz, no es la propia voz, sino la voz de estos engranajes. Y entonces, cuando esto se comprende en serio, empíricamente mismo, uno dice, pero entonces, ¿cuál es mi voz? Claro. Y ahí viene la otra parte del curso de fenomenología, que sería descubrir si es posible la existencia de la libertad, si la libertad es una posibilidad, y si esa posibilidad, en todo caso, se puede ampliar y ejercitar. Imagínate en el ámbito de un bloc cristiano lo que este tema puede suscitar, este tema de la libertad. Así que es fascinante, y nos va bien porque estamos hermanados en ese propósito de buscar la verdad. Claro que en la historia del cristianismo el propio San Agustín había propuesto esta idea de la voluntad divina como lo único presente, y el ser humano sin esa voluntad era la gracia a la que movía todo. Y después de eso, la Iglesia Católica lo reformuló y aceptó lo que se llamaría después un semi-pelagianismo, una especie de, ni es que hacemos todo el esfuerzo nosotros, que todo depende de cuánto rece yo, ni tampoco es que solo es Dios con su gracia, sino que hay una cosa como intermedia que quizá Cassiano fue el que fue por esa línea. Pero entonces, cuando vos decís, yo voy planteándote más o menos lo que imagino que el que está escuchando se va a preguntar. Cuando vos decís, yo descubro que todos esos automatismos me aparecen, entonces diríamos, no soy esos automatismos, o aunque me aparezcan automáticamente, también soy yo. Como cuando digo, mi corazón late, yo no lo controlo, es automático, pero yo digo, bueno, es mi corazón, yo también soy eso. Claro, ahí tenés el fascinante tema de los fenómenos. Es más, me atrevo a decir que casi, desde mi punto de vista, casi no hay un tema más importante en la vida humana, que esta sinergia, si querés, o esta relación entre la gracia y el libre albedrío presunto o la libertad humana y el determinismo. Depende si sos religioso o no. Pero, permíteme este inciso, cuando hablamos del mate, el café, uno empieza a descubrir, por ejemplo, que digo, quiero tomar mate porque tengo en la memoria que el café estimula y a raíz de que el café estimula, yo quiero dormir esta noche, vengo durmiendo mate, no quiero café, quiero mate. Pero también, aunque yo no me dé cuenta, cada vez que se habla del mate, vienen a mi memoria imágenes familiares con mis padres ya fallecidos, con mis amigos en Argentina, en tu caso, que vos sos de Argentina pero vivís en España. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate cómo hay un montón de recuerdos y de cosas que están operando, actuando instantáneamente en milisegundos en tu cerebro, en tu mente, y a la vez, por ejemplo, el café viene con un poco de azúcar, entonces vos no querés engordar, entonces, ya, ahí tenés un propósito inmediato que es no engordar, que te suscita también una respuesta acorde con el mal, querés mal, sin así. Y esto lo podés complejificar muchísimo más, muchísimo. Viste una película donde el héroe tomaba mate y seguro que te va a gustar más pedir un mate. ¿Me explico? Es vastísimo y complejo. No sé si me desvío por dónde estábamos, pero... No, no, no. Estás planteando que los comportamientos automáticos están enraizados, justamente, en, a veces, en una memoria de seres queridos, de formación estudiantil, de televisión que uno ha visto, de libros que ha leído, que todo eso nos constituye. Pero, si todo eso nos constituye y es nuestra acción... Perdón, nos constituye... Perdona, Pablo, nos constituye la respuesta que damos, el comportamiento. No afirmo que nos constituya nosotros lo que nosotros somos. O sea que... No sé si... Entonces, estos automatismos, de alguna manera, yo quiero traducir lo que estás diciendo para ver si lo entiendo. Estos automatismos, en realidad, están constantemente tomando decisiones prácticamente ellos, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro, no me gusta esto, prefiero ir a la playa, hoy no. O también decías enojarme, ¿no? Algo que no me gustó y tengo un comportamiento que encima se va repitiendo varias veces y se va engordando, quizá. Y cada vez me enojo más. Va generando inercia. Va generando una inercia. Entonces, yo soy una persona que descubro esto y digo, ¿y ahora qué hago? Si todo esto tiene vida propia, es como cuando los antiguos padres del desierto hablaban de los demonios, son demonios que me aparecen. ¿Qué hago con eso? Tal cual. Lo primero, por eso, ahora me hiciste acordar dónde íbamos hace un rato. Yo me apasiono y me voy por las ramas. Lo primero, desde nuestro punto de vista, es advertir que yo estoy observando esos fenómenos que ocurren. Me convierto un fenomenólogo, un estudioso de los fenómenos. Y entonces, uno dice, pero si yo observo eso, difícilmente pueda yo ser eso que observo. Es como si se produjera una división entre lo que llamamos sujeto y objeto de observación. Bien. Más allá de lo ontológico, dejar la ontología un momento de lado, a los fines de estudiar podemos decir, bueno, yo soy un sujeto que observo. ¿Qué observo? Pensamientos que aparecen uno detrás del otro sin parar todo el tiempo y sobre los cuales no tengo poder de decisión. Si me pongo a mirar en serio en mi interior, reflexiones, digo, a ver, por ejemplo, Pablo, no pienses ahora en un elefante color rosa. No pienses en un elefante color rosa. es imposible. Es imposible y además es incontrolable, obviamente. Exactamente, es incontrolable. Los pensamientos, había un filósofo al principio del siglo XX que decía, mire el minutero de su reloj o el segundero y trate de estar un minuto sin pensar en nada. Y era imposible. Entonces, esto nos pone en evidencia de que los pensamientos a los cuales consideramos nuestra propia voz interior no son generados por nosotros. Vos decías hace unos minutos ¿de dónde viene? Yo no lo sé. No lo sé y los fenomenólogos dicen algunas cosas pero en realidad tampoco afirman ni se preocupan mucho de dónde viene. Sino que sí aparece. Y acordate, cada pensamiento está ligado a un sentimiento y pensamiento y sentimiento están ligados a un comportamiento. Estamos fritos como decimos acá decíamos. Pero entonces ¿qué es lo que nos compete? ¿Cuál es nuestro grado de libertad? Y ahí empezamos que el primer paso es testificar. El primer paso es situarnos como este sujeto que observa lo que ocurre para comprender primero la maquinaria que nos está condicionando. Nosotros en el curso de fenomenología decíamos que el fin del curso era deconstruir los mecanismos que condicionan nuestra vida. Pero este sujeto que percibe como un testigo de los acontecimientos internos y bueno externos también ¿de qué está constituido? ¿también de pensamientos o qué es? se ha elaborado otra palabra vos viste que todo esto son palabras conceptos que tratan de limitar experiencia nosotros la palabra atención ya en filocalía es una de las dos o tres palabras más importantes de filocalía la atención y o la palabra conciencia pareciera ser que la atención es como una especie de brazo de la conciencia solemos hablar de que es como viste la linterna con un foco de luz que en la noche todos podemos darnos cuenta de que la atención se puede dirigir no es fácil pero si la entrenas un poco podés dirigir tu atención ¿quién dirige? ¿quién dirige la atención? pareciera ser alguien que es consciente una conciencia yo te digo Pablo no le prestes atención al mosquito que te ha picado en la mano no te rasques vos con cierto esfuerzo podés hacerlo atendé a lo que te digo y no atiendas a la pica no atiendas al picor podés hacerlo bueno esto esto que ya parece darte un mínimo grado de libertad un poder de cierta elección surge si está presente la atención y si esa atención es guiada por algún modo de ser consciente pero me pregunto yo trato de cortarlo ¿no? de achicarla me pregunto es esa atención que observa para deconstruir carece de herramientas porque si las herramientas son propias de lo que aparece es decir de los pensamientos de las emociones de las actitudes corporales sería una especie de cogito tipo de car ¿no? una especie de simplemente estar consciente no hay memoria ¿cómo estructuro yo una especie de ah mira estoy viendo el enfado voy a hacer ¿cómo hago todo eso? si ese discurrir ese intelectualizar está del lado del objeto vamos a ver si creo que te entiendo pareciera haber al menos en la observación diferentes capas de conciencia o llamales de atención desde una periferia me voy yendo atiendo que me doy cuenta que me doy cuenta que me doy cuenta por decirlo así de distintas capas de fenómenos de fenómenos en mi propio psiquismo que se van desplegando hay un punto hay un punto donde te das cuenta y te maravilla que los pensamientos han disminuido mucho no digamos del todo pero ya los ves pasar como un auto de vez en cuando en la ruta ves que las emociones se han vuelto más ecuáneos estás más tranquilo no te afecta tanto lo que ocurre para bien no te afecta para bien es decir tu bienestar permanece más estable y tu conducta te empieza a dar la impresión lo dejo entre paréntesis en suspenso empieza a darte la impresión que tu conducta es más propia depende más de una voluntad esa es la impresión no sé si te respondo un poco lo que planteabas o permíteme que lo reformulo estás diciendo que uno empieza a descubrir que más atrás va más es un acto volitivo más es un acto de simplemente manifestarse ponerse en movimiento y no tanto pensarse no hay tanto un reflexionarse esto de ah mira o sea que ya deja de haber eso un discurrir un reflexionar sino más que nada un ser y en tal caso hacer me hace acordar un poco a espera que me salió un cartel aquí vamos a quitarlo me hace acordar un poco a cuando Dios crea en el Génesis que primero es voluntad pura primero crea y después dice oh me gustó vio que era bueno eso ocurre después entonces estás queriendo decir eso que más atrás uno va más uno se acerca al acto de voluntad mismo y no tanto al pensamiento ya no sé no sé si lo diría así no me encaja del todo pero supongo mientras más elementos de una situación conozco podríamos decir en términos generales que más libertad supongo yo salgo siempre uso este ejemplo que me ha pasado muchas veces llueve termina de llover salgo al jardín a disfrutar del aroma a la tierra húmeda del verde etcétera crash piso un caracol piso un caracol sí después que me pasó dos, tres, cuatro veces la próxima vez que salgo después de la lluvia salgo muy atento porque no me gusta pisar caracoles no hay por qué no hay por qué no hay por qué pero qué pasa yo ahora tengo ya el elemento varios elementos de memoria que me dicen mirá si salís desatento vas a matar un montón de caracoles es decir conozco más elementos de la situación que parecen darme un mayor manejo un mayor manejo de la situación entonces ando con cuidado no maté ningún caracol ahora date cuenta que la condición humana es infinitamente más compleja que salir a un patio después de la lluvia la condición humana parece involucrar un cuerpo que ni los más expertos médicos conocen al detalle viste que se han especializado en distintas ramas de la medicina ni los más grandes psicólogos conocen todas las complejidades etcétera ni hablar del cosmos que no es algo ajeno que queda por allá sino que es un cosmos actuante en nosotros todo el tiempo y no lo digo por la astrología lo digo por la atmósfera por la órbita terrestre por la distancia del sol por los neutrinos que parece que nos atraviesan etcétera 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 imagínate que poco sabemos de la condición humana realmente como para tener un conocimiento que nos permite ejercer una libertad a sabienda del asunto ni siquiera terminamos de encontrar esa libertad hasta donde vamos en el curso y hasta donde ha llegado la historia de las fenómenas de los días parece ser en supersíntesis que la atención la atención es la manifestación más evidente de la libertad y que esta atención como te decía esta linterna o este brazo que puede ser entrenado surge de una especie de conciencia inmanente que algunos algunos llaman la esencia de lo que somos algunos hacen alusión al éxodo cuando se responde yo soy el que soy queriendo ver en esa en esa declaración divina la esencia de la conciencia pero no me quiero extender mucho pero si esa conciencia que está detrás ese testigo es libre pero es libre porque justamente no hace sino que solamente es percepción pura en tal caso porque cuando se habla de soy libre o no soy libre me refiero a estoy libre de influencias ah no mira me afecta el calor me afecta el cansancio me afectan otras cosas la cultura no soy libre pero porque yo quiero ser un ente que se mueve entre otros entes y que no le afecten cosa imposible entonces uno dice la libertad tiene que estar en otra parte entonces vos decís está en el acto perceptivo en ese que está detrás de todo y que solamente percibe pero ese que percibe no es Pablo o sea percibe pero no tiene características en tal caso porque si las tuviera sería un ente es un ente está muy bien está muy bien explicado lo has explicado perfecto has hecho una muy buena síntesis no llegué tan lejos pero en principio hablando todavía como un ente ¿cierto? en este ir para atrás se manifiesta una cierta división en la cual uno percibe que en cierta posición de testigo empieza a ser inervado o sentís que empezás a ser movido por algo que en términos cristianos se le llama la gracia o en otros términos sería empiezo a ser movido según mi función propia según aquello para lo cual este ente ha nacido por decirlo en términos filosófico ontológico es decir que toda la esclavitud de los condicionamientos que yo creía ser que yo creía ser todos esos condicionamientos y esclavitudes del cuerpo y de la mente al advertir que no soy eso descubro la verdadera posición que es testigo y a la vez herramienta de la voluntad de Dios ahí ya estoy mezclando por supuesto un lenguaje cristiano en el cual me muevo está perfecto que hagas esos paralelismos para poder que cada uno pueda entenderlo en distintos términos estás planteando que hay una entelequia que el ente tiene un propósito que está detrás de ese ruido cuando ese ruido baja el verdadero propósito se manifiesta claro está bien al final te digo vas vas cerrando perfecto los conceptos porque por ejemplo la flow cuando vos salís y percibís la flow vos advertís algo en la flor que encaja perfecto con el aire que la rodea con la luz del sol con la humedad de la tierra que la nutre es decir vos no sentís que la flor esté desencajada del contexto en el que se encuentra claro puedes decir al contrario esto es perfecto acá hay una inteligencia muy grande detrás de todo o el principio antrópico viste que se habla de la distancia que la tierra tiene con el sol es justamente la adecuada para que no nos quememos vivos etcétera todas las cosas están relacionadas de un modo muy perfecto y cuando no nos gustan decimos que es una imperfección ¿no? pero ese es un paréntesis entonces el ser humano o nosotros estos testigos parece que tenemos también así como la flor una función muy precisa y que cuando quitamos la maleza de todos estos condicionamientos y esclavitud parece que nos damos cuenta de esa función en Filocalía por ejemplo Máximo el Confesor le dice palabras más palabras menos que Dios todavía nos está creando que la creación no es algo terminado sino que todavía está haciendo la creación y que utiliza al ser humano como herramientas para co-crear el mismo ¿me explico? entonces ahí por ejemplo sería una de las funciones que uno descubre en el ser humano de colaborar con Dios co-partícipe de la hechura de la creación más o menos por ahí y cuando cuando digamos uno va deconstruyendo y va acercándose a esa entelequia en el sentido no de falsedad sino de el propósito del ente del ser uno tiene ese propósito y ya lo tiene claro ¿qué pasa con esos pensamientos que hasta ese momento había? ¿siguen estando y se redefinen? ¿desaparecen? ¿se vive sin pensamientos? ¿cómo funciona eso? por un lado les das su justo valor es como decir al ruido del auto que pasa por la calle o a la nube que pasa por el cielo sobre mi casa yo los niego no, no los niego pero les doy su justo valor si voy a cruzar la calle si voy a cruzar la calle le presto mucha más atención al ruido de los autos si va a llover o no le presto atención a la nube pero en general en general pierden peso pierden valor sobre todo Pablo en mi caso personal te cuento hasta donde he llegado dejo de atribuir a estos pensamientos el valor de ser mi voz y eso modificó mucho mi ser y estar en mi cotidio porque yo me espantaba me espantaba del propio pensamiento pero como soy capaz de pensar tal cosa cuando descubrí que el pensamiento se producía mecánica automáticamente bueno uno se tranquiliza un poco y empieza a estudiar mejor el tema pero no está extendida esta idea de que volvemos al hecho conyugal yo estoy hablando con mi esposa mi esposa hace una cosa que a mi no me cae bien y yo le respondo feo pero yo me digo estoy estudiando fenomenología y me digo a mi mismo bueno en realidad ese no fui yo y le explico a ella mira eso que te dije no fui yo y ella me dice quien fue ah bueno unos pensamientos que aparecieron unos demonios que me vinieron no son yo y ella dice si pero a mi me pareció que me lo dijiste vos y no se crea una situación ahí como medio artificial o sea no puede uno engañarse y quedarse todavía ahí simplemente escudarse como bueno yo te maté pero los pensamientos me vinieron no fui yo totalmente tenés toda la razón no no es lo que sugeriríamos ni lo que ni lo que recomendamos en el ámbito del curso de fenomenología no nosotros por eso te decía creo el otro día yo logré reconciliar esta cuestión por esa famosa frase hago lo mejor que puedo en lo que a mí me parece que me atañe sabiendo que todo lo demás depende de la voluntad de Dios entonces trayéndolo a este ámbito al fenomenológico menos religioso yo debo poner toda mi atención para tratar a mi semejante del mejor modo posible debo poner todo el esfuerzo que me parece posible poner en impedir el maltrato en este caso a mi a la vez a la vez esto cada vez me es más posible cada vez siento mayor manejo de mi propia conducta ¿por qué? porque los veo venir a los pensamientos me empiezo a acostumbrar a este testigo me acostumbro se me hace inercia al hacerse inercia antes aparecía el pensamiento y la ira era inmediata entonces ahora como tengo un espacio entre la aparición del pensamiento la aparición del sentimiento y la respuesta a eso ese espacio es mi libertad es mi margen de libertad entiendo entonces soy capaz en una primera instancia de frenar la ira o decir la ira surgió pero la freno me quedo callado en una segunda instancia cuando te acostumbras ni siquiera surge que ese es el kit de la cuestión y es lo más interesante ¿por qué? porque ya ya conocés el asunto yo pienso que aquí hay una pregunta que puede surgir de quien esté viendo esta explicación que es ¿y cómo llegamos hasta ahí? o sea ¿por qué crees que la mente humana o el ser humano ha llegado a apropiarse como algunos equivalen a Caín con el hábito de la apropiación y a Abel como el hábito del dar justamente no apropiarse ¿por qué nos hemos apropiado de lo que no somos y llegamos hasta este lío que a uno tú le decís eso a una persona y te dice pero si yo suelto esto ¿qué soy? está ese miedo al abismo ¿me quedo en la nada? si suelto mi ira de toda la vida que vivo siempre enojándome siempre entristeciendo ¿qué me queda? claro está muy bueno Pablo como te dije preguntás muy bien esto tiene parentesco o relación con el tema de lo que se llamó la caída original creo que por ahí se sitúa en algún momento no me pregunte por qué en algún momento nos confundimos el hijo de Dios que somos o en otros términos esa conciencia inmaterial que es nuestra esencia se confundió con la materia con el cuerpo y con la mente y fíjate la mente es como una especie de efluvio virtual de la materia es como si fuera el Windows 10 del cuerpo entonces ese es el psiquismo ese efluvio un epifero entonces claro en algún momento me creí esto esto que se pudre esto que envejece que enferma que va a morir que trae dolor y no se trata de negar el cuerpo ni de mortificarlo pero mi esencia es esto entonces cuando descubro que lo que verdaderamente soy es no definible no conceptualizable pero que para acercarnos a eso puedo decir que es conciencia o atención pura constante cuando me descubro más como eso que como materia se abre un espacio de libertad inmensa libertad que no es para sentarse en un balcón a ver pasar la vida como si vos no tuvieras nada que ver más bien al contrario como el quietismo no no claro no es eso no es eso porque además como vos dijiste bien recién y viste algún ejemplo es fácil caer en algunas esquinas o en algunos extremos y simplificar en demasía lo que se dice hay que ver bien como es cuando nos descubrimos inmateriales te das todo el tiempo con esto con el ser inmaterial atiende al inmaterial que hay en ti dicen con mucha frecuencia atiende al inmaterial descubrimos que ese inmaterial que somos está constantemente unido a su fuente esto es Dios o en otras palabras en íntima relación con aquello que lo origina y que está lleno de sentido claro la vida a veces se nos presenta sin significado carente de sentido nos deprimimos etcétera porque mientras nos creemos cuerpo es muy difícil dar sentido a la vida como le da sentido a la vida si sabes que termina es jodido es difícil ellos con un amigo decíamos si vos vas al cine vamos al cine cuando pase el COVID vamos al cine vos y yo vamos al cine a ver una película que nos va a gustar muchísimo pero yo te digo cuando transpongas la puerta del cine y salgas fuera te vas a olvidar ¿no le quita un poco de gusto? casi todo casi todo bueno fíjate que mientras nos creemos cuerpo con la vida nos pasa parecido mira hace todo hace locución tenés hijos casate andate de viaje que total en cualquier momento te vas a olvidar de todo porque fuiste es muy difícil darle sentido a la vida claro por un lado pasa eso pero por otro lado también está el nivel de digamos de variedad y de estímulo que representa el mundo de los pensamientos que es lo que de alguna manera cautiva al ser humano porque si vos me decís mira me voy a convertir en alguien que me enfado a veces porque lo veo venir lo veo pasar la sensación que da es me voy a aburrir como una ostra porque me voy a convertir en un ser angelical la vida angélica y no voy a o sea viste que hay gente que dice no pasa nada vamos a pelearnos o discutir por algo porque no pasa nada ¿cómo cómo se vive sin ese mundo de estímulos? ¿resulta algo que de alguna manera se compensa con algún tipo de no sé bienaventuranza que surge? mira tené en cuenta que yo no soy el paradigma de esto que estoy contando ahora lo digo en cuanto a reflexión sobre esto si 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 mira uno tiene como vos como todos vislumbres de esta situación parece ser que hay una dicha un gozo una plenitud que no es dependiente de los fenómenos nosotros estamos acostumbrados como vos bien decís a que nuestras sensaciones y esto también lo vemos muchísima fenomenología estamos acostumbrados a que nuestras sensaciones dependan del contacto de los sentidos con algo y incluso como dices los pensamientos son grandes generadores de sensación entonces es como si también fueran un sentido que impacta en nosotros y nos da placer o desplacer entonces nos hemos acostumbrado como especie humana durante mucho tiempo a creer que el bienestar depende de este contacto de esta impresión con los objetos en el budismo el buda creo que le llamaba el contacto con el objeto sí la impresión creo que era la palabra que usaba traducida por supuesto parece ser que hay una plenitud que es lo que somos o si querés que vive en nosotros que es independiente de lo demás y que esa plenitud no es aburrida nos hacemos ideas equivocadas precisamente por la costumbre que tenemos de depender de lo de fuera para sentir dentro uno ve sí Mario por ejemplo si vos tenés características no sé te gusta un equipo de fútbol o el otro o te gusta andar en bicicleta y de repente a mí no entonces va a haber muchas cosas en que nos diferenciemos pero donde empezamos a retrotraernos a ese punto de silencio de deshacer ese movimiento de pensamientos nos volvemos mucho más parecidos entonces yo me pregunto ese observador ese testigo tuyo y mío son diferentes o en el fondo es como todos formamos parte del cuerpo de Cristo es decir todos acabamos siendo una especie de como digo ángel algo más borroso en ese mundo o sea el santo y el otro santo se parecen se diferencian de la misma manera que por decir entre comillas el pecador y el otro pecador que hacen cosas muy diferentes mira hay algo en cada uno yo creo que esto lo podemos intuir y sentir todo más allá de la concepción hay algo en cada uno que es único e irrepetible filocalía le llaman la hipóstase la hipóstase individual eso mientras estemos en este mundo fenoménico eso se mantiene eso se mantiene es más es el don que Dios nos dio es el talento es algo a desarrollar esta es la parábola de los talentos nadie puede hacer lo que Pablo hace vos decís no pero hay otros locutores hay otros periodistas investigadores estudiosos hay otros pero lo que Pablo hace este Pablo no lo hace nadie en todo el universo concebido te das cuenta claro pero cuando vos ves lo que Pablo hace que de lo que ves es el el Pablo en telequia el Pablo que tiene un propósito y cuánto es ruido o sea que estás viendo estás viendo al ruido o estás viendo a lo que soy detrás cómo podés hacer esa diferencia perfecto depende de la concepción que tenga de mí porque uno tiende a ver fuera según lo que ve de sí un amigo decía uno tiende a ver fuera lo que ve de sí un amigo decía que lo que mira por tus ojos es lo mismo que mira por los mismos en ese sentido somos lo mismo pero sigue habiendo sigue habiendo tus ojos y los míos es una especie de paradoja pero que es reconciliable es reconciliable porque cuando yo te miro Pablo y sé que lo que mira por tus ojos es lo mismo que mira por los mismos no te siento diverso no me siento intolerante con vos me siento hermanado es más eso sería la premisa de una posible fraternidad humana ¿verdad? esa conciencia pero a la vez pero a la vez te reconozco diverso pero esa diversidad que veo en vos es riqueza me gusta que no seas como yo porque para ser yo ya me tengo a mí claro entonces me gusta que vos tengas otro trabajo otra profesión otra manera de preguntar de ahí vendría Mario por ejemplo el hecho de que un padre del desierto o que un sabio de cualquier religión que tocó este fondo que reside desde ahí o que funciona desde ahí sea capaz de verte y ver cuál es tu hombre terrenal y tu hombre celestial es decir cuál es la parte de Mario y decirte Mario eso no sos no te enganches con eso que eso no somos tal cual era el don del discernimiento también se le decía o el discernimiento de espíritu claro por ejemplo creo que el otro día lo conversamos no sé si fue fuera de cámara cuando nos estábamos conociendo que yo te decía Pablo sos un buscador sos un investigador estás en búsqueda de la verdad y te decía sos muy católico en el sentido universal vos tenés una búsqueda que abarca toda una serie de materias vas muy en una línea pero abarcando distintas materias buscando lo mismo eso que buscas es para mí el verdadero Pablo me explico es decir después si te afeitás si te afeitás la barba apareces con otra ropa tenés más hijos te mudás de país no hace al Pablo incluso si un día tenés una enfermedad y no podés mover esta mano o a mí me pasa no altera lo que Pablo es ahora esto que estás planteando que tiene que ver con un examen con una revisión de qué soy y qué no soy observar los pensamientos como objetos y dividirme separarme como sujeto que los percibe muchas veces en el marco contemplativo por ejemplo cristiano pero también en otras tradiciones el zen por ejemplo cuando vos decís bueno voy a analizar te dicen no analices nada sentate a meditar no pero yo quiero entender mi no sé mi tristeza no 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 vos sentate a meditar y mira la pared por ejemplo en el zen o en la contemplación cristiana entra en el silencio entonces no te demores con los pensamientos te vas a perder hay como congenias eso que están se proclama tanto lo que pasa que hay una diferencia entre analizar y observar cuando observas con una atención abierta lo más desprejuiciada posible sabiendo que esto es imposible ¿verdad? siempre tenemos nuestras tendencias nuestra mirada pero uno puede hacer como ponerse en una actitud de atención abierta flexible cuando te pones a atender a los fenómenos del psiquismo de este modo con esta actitud se establecen relaciones de datos entre lo observado entre todos los fenómenos observados que no resultan de una análisis sino que resultan de una intuición es como si vinieran de otra parte alguien le llamaba a los pensamientos de la gracia ponele podría ser dicho de ese modo pero en la experiencia al menos la nuestra es si observas con verdadera atención un fenómeno cualquiera y otro y otro y otro se establecen relaciones por sí solas que alumbran un conocimiento a eso le llamamos comprensión y cuando se llega a esa comprensión la conducta casi casi que cambia sola queda un poquito de inercia queda la costumbre y demás pero si la comprensión es profunda la conducta cambia fácilmente pero ahí estás planteando esta observación que es como más allá de la razón entra dentro del campo de la intuición estás diciendo es una percepción directa no mediada por el pensamiento pero qué pasa con este hecho otras propuestas que tienen que ver con el ensuciarse pienso por ejemplo en San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales que te dice vamos a meternos ahí vamos a visualizarnos imaginar a Jesús a ver qué te provoca qué te genera que es como meterse entre los pensamientos entre los demonios y ensuciarse mancharse que es el campo quizá también de la psicología cuando se habla en la psicología yunguiana todo esto de la imaginación activa dialogar bueno la filosofía misma la filosofía es muy de meterse a reflexionar sobre los temas exacto sí por eso digo esta segunda opción ¿no sería recomendable? ¿tiene algo que le ves como una no está perfecta está perfecta ¿por qué? porque todo depende de quién se trate y del momento espiritual o el momento en que esté atravesando esa persona o ese grupo humano puede ser una época humana una región es decir fíjate todo es útil según para quién muchas veces se destacan las contradicciones en que incurren algunos espirituales santos filósofos sabios etc pero esas contradicciones se resuelven cuando se advierte que le estaban hablando a públicos diferentes o en entornos diferentes o en momentos claro los ejercicios ignacianos le han servido y le sirven a muchísima gente y las técnicas zen también le sirven a muchísima gente pero uno se orienta mira alguien dijo no me acuerdo exactamente quién uno se orienta hacia los paisajes que coinciden con algo que hay en él uno se orienta hacia los paisajes que coinciden con algo entonces uno por afinidad se va orientando como si tuviera uno una brújula que a veces anda bien a veces anda mal la brújula del corazón y uno va atravesando etapas como decíamos el otro día con la oración a veces uno es muy discursivo a veces más silencioso claro creo que todo está bien porque sirve al final todos vamos al mismo punto y vamos por distintos caminos pero sirve si hay un marco contextual más grande que más o menos te sitúe hacia dónde vas y qué estás haciendo o sirve per se por ejemplo tomamos una persona cualquiera de la calle y la ponemos a hacer ejercicios ignacianos va a entender que lo que está haciendo es encontrar su vocación a ver si le gusta más ser abogado que ser médico y a ver qué quiere Dios para esa persona pero va a estar pensando en un Dios ahí afuera en ella aquí tiene la misma función que alguien que esté por ejemplo en esta posición de estudiando los fenómenos de la mente y ahora sí va a lo ignaciano ¿es diferente? yo creo que digamos no sé si te entendí bien pero si vos agarrás a alguien y lo zambullís en un agua en una pileta que él no eligió ¿cierto? entre comillas o no se orientó por sí mismo a esa situación va a ser algo forzado sea que lo lleves al ejercicio que lo lleves al cena cristianismo fíjate de algún punto de vista Pablo todos estamos exactamente donde debemos estar no no como diciendo para siempre ni quietos sino que estamos en la situación a la cual hemos llegado merced todo lo que nos ha ocurrido venimos arrastrando somos una historia también y esa historia se nos va desenvolviendo yo creo que en ese sentido veo que todos los seres humanos estamos yendo al mismo punto y estamos a lo mejor en posiciones muy diferentes en caminos muy diferentes en religiones diferentes pero al fin de cuentas eso también es periférico creo que todos vamos al mismo punto en lo esencial que es alento digo si alguien ante esto se pregunta ¿por qué entonces a mí me tocó ser un delincuente? o sea ¿por qué esa esencia que yo soy se fue como limaduras de hierro se me fueron pegando estas cosas y me convirtió en un delincuente no sé asesino mientras que el otro tuvo entre comillas la suerte de ser un tipo tranquilo donde todo más o menos fluye bien y que tiene más posibilidad entonces de poder decodificar y deconstruir porque eso se mueve más tranquilo imagino que el que vive pegando tiros es una persona que le cuesta más entrar en esta deconstrucción porque te convoca demasiado te arrastra toda esa vertiginosidad Pablo a mí me impactó mucho hace muchos años una frase que dice que el santo y el ladrón obran bajo el mismo impulso el santo y el ladrón actúan impulsados por lo mismo ¿qué busca? el santo y el ladrón la felicidad el bienestar la paz ponerle el nombre que quiera buscamos un estado buscamos que ese estado de bienestar sea permanente eterno ningún ser humano está buscando otra cosa ahora el asesino lo busca claro de un modo de que estamos yendo a un extremo absolutamente equivocado nos parece y lo es sin embargo es el modo en que la vida se desenvuelve en él buscando lo mismo buscando lo mismo entiendo por eso perdona por eso en religión se dice solo Dios conoce el corazón del alma queriendo decir con esto que no nos debemos guiar a lo mejor por las apariencias esta es una persona superficial este es un criminal sí pero habrá que ver qué ve Dios en el corazón lo íntimo de la persona qué lo llevó a eso y qué posibilidades tiene de salir adelante eso me hace pensar por ejemplo mientras lo decías en el ladrón de Jesús al lado de la cruz en el que se arrepintió según dice la tradición y él le dijo esta noche estarás conmigo en el paraíso conmigo en el paraíso pero cuando uno ve nuestra sociedad y cómo ha llegado a obnubilarse hasta puntos muy muy extremos cuál es el elemento redentor en el sentido de metanoía de dar esa vuelta y ese cambio de mente y decir como estabas planteando voy a empezar a lo que sea si yo sea yo santo o pecador todo esto que tengo adelante es ruido lo voy a empezar a ver desde el observador esa metanoía ese giro de atención de decir voy a empezar a cómo se produce porque yo siempre hago esa pregunta porque si pudiésemos llegar a concluir cómo se puede generar eso bueno tendríamos un mundo fantástico en lugar del que tenemos creo que te comprendo mira creo que es el fracaso el fracaso uno no llega a estos cuestionamientos si no es habiendo fracaso ahora qué quiero decir con la palabra fracaso a veces reiterados fracasos externos o sea todo lo que me propongo no lo consigo eso eso es fracasar existencialmente otra gente consigue las cosas que se proponen y sin embargo fracasa porque no consigue el intangible que buscaba a través de eso se compró la casa se casó tuvo hijos la empresa y se siente deprimido igual cualquiera sea el fracaso que te toque es el infortunio el que te hace profundizar esto en filocalía lo dicen mucho es sorprendente lo comentábamos en el curso el infortunio habitualmente la molestia la desgracia muchas veces es la gracia la desgracia muchas veces es la gracia ¿por qué? porque me despierta me cachetea decir oíme no es por acá lo que de verdad buscas no está ahí está en otro lado ¿dónde? y ahí empieza el hombre el ser humano a hacer sus planteos más profundos y capaz que a girarse hacia sí mismo en busca de Dios pero yo me pregunto ahí para hacer en ese momento de crisis cuando la persona está fisurada está abierta está abierta yo creo que ahí ocurren dos opciones o la persona se reafirma dice poneme un poco de pegamento coseme y sigue adelante y dice la dieta fallé pero esta vez le voy a poner más ganas o voy a dejar de fumar y le voy a poner más ganas o bien se encuentra con alguien como vos que estás explicando estas cosas y le dice no mira no va por ahí entonces la figura del maestro del que del que anuncia la buena nueva la buena nueva es mira se puede dar la vuelta y mirar desde acá atrás es necesaria esa figura es el detonante es el como se diría bueno no me sé la palabra cuando en química viste pones un catalizador eso el catalizador catalizador es necesario un catalizador o puede darse espontáneamente me parece me parece que la vida o Dios según quien lo mire utiliza cualquier medio a veces a veces es un maestro espiritual manifiesto un libro una situación una enfermedad un divorcio una imagen una visión hay innumerables yo creo que puede puede ser de cualquier modo el catalizador en realidad creo que es un fracaso del cual no haya modo de salir parchando como decimos es decir si vos arreglás si vos reparás lo que está dañado podés repararlo un tiempo pero tarde o temprano esa fisura vuelve a emerger digamos el material ya está dañado ¿verdad? entonces tarde o temprano puede que demore unos años se vuelve a quebrar y ahí ahí surge lo que por supuesto que a filocalía a fenomenología y a otras disciplinas no llega gente que todavía considera que está en algún otro lugar su búsqueda y eso está muy bien está perfecto en cierto modo tenés que fracasar mucho para meterte bien hondo a buscar decir a ver pero ¿cuál es la verdad? ¿por qué razón me comporto como no quiero comportar? porque fíjate que no se trata solo de que trates mal a tu esposa sino a veces de décadas haciendo lo que no querías hacer décadas haciendo el mal que no querías esa ley de la carne etcétera pero entonces Mario yo me pregunto si se supone que esa entelequia que decíamos ese telos ese propósito del ente es llegar a esa comprensión a esa metanoía ¿qué pasa si Pablo de Tarso que no sé habrá sido a la mitad de su vida le pasó esta experiencia que lo cambió esa epifanía le produjo una metanoía no hubiera ocurrido y él hubiera seguido persiguiendo cristianos y metido en su estudio de la Torah y todo eso ¿le importa digamos a Dios al fondo del alma realmente que un ser a lo largo de la vida haga realmente completo ese giro o le basta con que siga su camino y a veces muy obnubilado porque si no ahí aparece la idea de la justicia no es justo que alguien la vida misma le ponga todo como vos decís en la fisura le abra las posibilidades para que produzca este giro y a otros no otros que mueran así vos planteas que si Pablo el apóstol no se hubiera convertido claro a ver si te entendí bien ¿cómo sigue? no te lo voy a entender de repente Pablo es un tipo lleno de ira lleno de enfado quizá era buen tipo pero bueno la imagen que tenemos creada es esa lleno de enfado persiguiendo nervioso y tiene esa experiencia lo ve a Jesús escucha la voz y a partir de ahí lo medita se va a Arabia y tiene un cambio de personalidad y empieza a tener estas visiones estas comprensiones esta metanoía ahora imaginemos otra persona amigo de Pablo que estaba en las mismas pero que no cambió ese no entonces si el propósito el telos de Dios y de cada alma es ir justamente separándose de eso y volviendo a su verdadero ser en algunos no se va a cumplir en toda su vida y van a morir así ahora sí ahora sí mira me vienen dos factores dos temas de interés ¿sabés que tenía Pablo que vamos a decirlo así fue su aporte a su propia conversión que estaba totalmente entregado a lo que hacía él quería matar cristianos desde el día hasta la noche y lo hacía bien fíjate la entrega a la causa acá en este caso no importaba la causa importa la entrega cuando una persona alcanza un grado de entrega como decíamos creo el otro día una polarización absoluta en una sola dirección cuando consagra su vida algo es muy probable que estas epifanías se manifiesten digo estudiando la historia de todas las culturas donde hay una genuinidad donde hay sí una genuinidad y una entrega absoluta donde no te guardás nada no te guardás nada no tenés reservas no vas con medias tintas por eso te acordás de ese tema de los tibios sí en el apocalipsis sí tenés que jugar todo y esto vale yo lo uso mucho de referencia incluso en cualquier profesión el que es carpintero quiere ser el que haga los mejores muebles el que es un mozo en un bar te quiere atender perfecto esa gente sea la profesión que tenga esté en la fama o en el anonimato lo que importa es el grado de entrega eso favorece la irrupción de la gracia porque al final de cuentas lo que Pablo sufrió fue una irrupción de la gracia claro me quedaba el otro perdóname quisiera hacer un paréntesis ahí pero es obvio que lo que uno observa es un 98 99% de la humanidad está en un estado de tibieza no está en esa intensidad propia de un Pablo de Tarso o tantos otros ¿qué sucede? ¿por qué sucede esto de que hay una minoría? acuerdo con vos pero espérate si vos vas a la cocina de un chef internacional muy grande una gran cocina vas a ver la olla que ya está a punto están por servir el plato ese es Pablo de Tarso pero ves un montón de ollas y de chef que están ayudando y recién empiezan a cocinar el quiso yo lo entiendo por ahí no sé si el ejemplo basta el ejemplo está muy bien pero hay un factor ahí que es el factor tiempo si esa olla que todavía está empezando a cocinar tiene 80 años no va a llegar a ser una comida o sea si nosotros pensáramos en el alma como algo intemporal y vos me dijeras mira ese fondo del alma está en un kairos eterno está más allá del tiempo así que no le afecta si llega en la vida si no llega en la vida igualmente eso es y es parte del plan de Dios que no llegue y que igualmente es entonces está bien pero si vos me decís no tiene que llegar a esa comprensión entonces algunos no van a llegar quizá entre ellos yo lo que pasa que por un lado por un lado no hay a dónde llegar porque ya estaríamos ahí es un punto de vista que no nos damos cuenta y que todo este irse quitando velos es para darnos cuenta que ya estamos donde tenemos ese es un punto de vista pero quizá en el trasfondo filocálico en el trasfondo de fenomenología como lo vemos el tiempo y el espacio Pablo esto también es sorprendente cuando te metes a hilar fino en los mecanismos psicológicos el tiempo y el espacio son nada más que un modo en que se nos representa la percepción o mejor dicho un modo de representar lo percibido cuando digo representar es estructurar organizar los fenómenos en este en este aparato en esta máquina en estos engranajes el tiempo y el espacio parece que no están en la visión del día no están en lo que es en lo que realmente es entonces claro ahí uno no sabe qué decir porque admito que nosotros vos y yo vemos el tiempo y el espacio y no se nos resuelve el problema entiendo lo que decís es que el tiempo y el espacio existen cuando existen los fenómenos o sea cuando existen los entes y las cosas pero donde no hay cosa y no hay ente por eso esas paradojas de la tiniebla brillante del silencio sonoro y todo eso ahí no hay no hay otro no hay dos por lo tanto no hay como decía por eso santa catalina de siena decía que él es lo único que es fíjate que te hablo de una santa cristiana doctora de la iglesia no te hablo de algún santo periférico escondido san roque claro un santo muy criticado no no ella decía él es lo único que es ahora mientras tanto nosotros tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo y en ese mejor esfuerzo descubrimos que la mente es una herramienta muy limitada para penetrar en el verdadero misterio el misterio magnum penetrar ahí es imposible por eso el pseudo Dionisio Nicolás de Cusa Maestro Eckhart Rui Freud el autor de la nube del no saber y tantos otros dicen que tenemos ahí está cuando llegaste a darte cuenta que no sabes y que no hay forma de que sepas porque no es solo solo sé que no sé nada solo sé que no sé nada y no voy a saber nada claro ¿no es cierto? cuando llegas a ese público la adopta ignorancia la adopta ignorancia entonces cuando llegas ahí te entregás rendís la mente rendís la gorra del capitán y decís está bien que se haga en mí tu voluntad que se haga en mí tu voluntad y vos que vas a hacer y voy a hacer lo mejor que pueda bien se va a hacer tu voluntad pero yo sabes que ayer vimos ayer creo que sí la clase de ayer en Filocalía o un documental que me han enviado mirá me hago un lío parecía que la única libertad del hombre era hacer por amor a Dios todas las cosas ya me acordé el hermano Lorenzo en un librito que se llama la práctica de la presencia de Dios es buenísimo es buenísimo muy breve buenísimo él decía nadie me puede quitar que yo haga todo por amor a Dios eso no me lo quitar no sé cómo es no sé el misterio del cosmos la injusticia que mencionabas no sé cómo se resuelve pero voy a poner todo mi amor para hacer lo mejor posible sí 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 ponerlo en el medio y no en el fin no en lograr el fin sino en la actitud me parece que esto que fuimos hablando hoy de la fenomenología es como si nosotros vinieramos manejando un coche y no supiéramos ni la diferencia entre carburador motor que de hecho yo tampoco la sé en detalle radiador y no sé qué pero este trabajo fenomenológico que vas haciendo me da la sensación que nos empieza a explicar cómo y qué tiene en nuestra mente cuáles son los componentes pensábamos que era una especie de única cosa yo pienso listo pienso no y resulta que no que están los pensamientos que se puede ser un testigo de ellos que se puede ese ruido disminuir no necesariamente desaparecer sino redefinir para que se exprese desde un centro que no sabíamos que existía es apasionante apasionante es muy apasionante te digo tampoco es tarea de un curso te va la vida te va la vida en ello porque es el aprendizaje no se refiere a la incorporación de conocimiento sino una práctica constante de atención y de auto atención va más por ahí y Mario yendo a a tu página que la tengo por aquí ahí podemos encontrar cursos de fenomenología quedate que si no es lente lo veo decime si se ve en pantalla aquí sí, sí, sí se ve bien ahí le di aquí claro ahí en el texto tenés un poco la síntesis de lo que pretendemos que es esa deconstrucción de los mecanismos y después van algunas clases algunos anexos la bibliografía y demás que incluso carta a los carta a los romanos está como parte de la bibliografía muy bien mira todas las todas las partes que tiene son varios módulos y los temas son increíbles increíbles y hoy hacemos hoy tenemos que grabar una clase más que tiene que ver con la consagración de vida es decir desde el punto de vista de la fenomenología cómo se hace para consagrar la vida es decir para encontrar en uno esta unidireccionalidad que es difícil como solemos cambiar somos medio camaleones vamos cambiando según los estilos claro claro andamos en ese tema aquí si se quieren conectar o te quieren preguntar algo aquí está el teléfono por si te quieren escribir por whatsapp también desde otros países porque Mario está en Argentina en la provincia de Córdoba y también te pueden escribir aquí a este correo fraternidad punto monastica arroba gmail punto com y aquí esto de la suscripción que es esto que se publicó eso es una eso es una suscripción por correo electrónico que te dan wordpress es decir la plataforma del blog vos pones tu mail y cada vez que uno publique algo te llega te llega tu correo es como un aviso simplemente un aviso de que se publicó algo muy bien entonces quien quiera poner aquí su correo va a estar actualizado con todo lo que lo que se va posteando y aquí tenemos un evento que está bien anunciado que faltan 19 días que es lo que va a pasar es un retiro virtual que hacemos de 3 días que la gente lo puede seguir a su modo porque son videos para el principio del final del día un video que va a hacer Carolina como un método contemplativo que prepara para la oración contemplativa una meditación y un encuentro virtual al final del día por Zoom para los que quieran donde intercambiamos un poco lo que se va viviendo es un retiro que está destinado a encontrar la presencia de Dios en el cotidiano a ver si es posible percibir la presencia de Dios en el cotidiano pero Mario por ejemplo si alguien quiere hacer este retiro y dice bueno yo estoy en mi casa tengo mi familia ¿cómo hago un retiro si tengo mi familia? bueno no hay problema porque puede prepararse el momento con los videos con todo este material que le enviamos y lo lo hace cuando puede cuando encuentra el espacio de tiempo o lo puede hacer en otro en otro con otro esquema en vez de hacerlo en tres días lo puede hacer en siete muy bien o lo puede hacer en diez no no se puede adaptar muy bien vamos a ver un poquito también lo que tenemos acá en la en el blog de Mario tenemos el curso de filocalía también que da Mario este que también es súper completo pero además agrega mucho material así en PDF para descargar material adjunto lo que hay que hacer es ah claro el listado de clases hay un listado de clases que tenés ahí arriba es y ahí tenés porque se puede seguir por autor por ejemplo si hay algún autor que te interesa pero otros no claro claro y bueno tenemos ya terminamos ahora en diciembre y empieza el año que viene el segundo año ya hablaremos de filocalía porque quizá quien escuche esa palabra no sepa bien a qué se refiere pero bueno ya profundizaremos todos estos nombres a qué hacen referencia para volviendo aquí decía que quien quiera acceder a estos cursos tiene que escribirte a este correo o por whatsapp y pedírtelo ¿no es cierto? sí en cada pestañita ponemos ahí el correo correspondiente pero de todas maneras por whatsapp a veces nos demoramos un poquito pero contestamos bien bien aquí tenemos el famoso peregrino ruso también para leerlo en pdf que es un un librito es muy bueno sí es muy bueno tenemos bueno fenomenología que hoy vimos qué era textos también tenemos te digo en fenomenología ya nos hemos visto la punta del aire claro claro sí sí por eso digo fue una introducción nada más a ver qué era qué era pero sí así como vemos que Mario es muy minucioso imagínense cuando va desarrollando cada uno de los temas del contenido hay una biblioteca también para descargarse libros que Mario iba considerando bueno canales amigos y también donaciones que esto aunque parezca este accesorio siempre es importante porque a veces cosas cotidianas como destinar tiempo a armar todo esto que es un blog muy trabajado y estos cursos que da Mario también y también el tema de no sé micrófonos y memorias y demás todo eso tiene su su costo entonces siempre ayuda así que cualquiera de cualquier parte del mundo puede usar Paypal que está por ahí que es muy accesible y y así es como si muy bien muy bien la gente te digo que que cada uno en su medida hace su aporte y permite permite salir adelante que bueno que bueno vamos a volver aquí espérate que aparezco ahí y bueno también están estos libros que aclaro que no voy a comisión ni nada simplemente es porque me parece muy bueno estos libros que son del maestro de Mario de Esteban de Maús que él ha recogido y ha creado en forma de narrativa más elaborada muchas de sus enseñanzas y que son realmente son libros pequeñitos fáciles de leer que son muy sencillos de entender no hay que tener una preparación intelectual ni cultural en el tema y hablan de estos temas que hemos hablado pero bueno de diferentes ángulos así que Mario muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y haber charlado conmigo mira que rápido se pasó se pasó el tiempo así que bueno si te parece en una siguiente ocasión podemos o profundizar en fenomenología según lo que la gente vaya también que lo dejamos abierto para que se comuniquen en ese feedback como ocurrió la semana pasada o si no filocalía donde nos vamos a adentrar en quiénes son estos maestros con esos nombres tan extraños que figuraban en el blog exactamente Pablo estoy muy agradecido de esta experiencia que para mí es muy nueva de ser entrevistado una experiencia que me está resultando amable bueno me alegra mucho me alegra mucho bueno un abrazo grande y nos vemos pronto muchas gracias un abrazo para vos Pablo y todos tus oyentes chao